El Comodato de la Alcaldesa 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 Pasto sintético, baños y camarines, craderías, sombreaderos, juegos infantiles, espacios comunitarios, áreas verdes, iluminación y cierre perimetral Son parte de esta nueva infraestructura Que consideró una inversión que superó los 130 millones de pesos Aportados por nuestro municipio Nuestra alcaldesa va a hacer entrega de estas llaves para todos ustedes Más llaves que Pedro Más llaves que Pedro Mira, vamos viendo Mira Dice Esta es la llave de la reja peatonal izquierda De la sala 1 Camarines Dama Este es del baño Verones Este es el baño de hombres Este es el baño de hombres Superó toda nuestra expectativa en realidad Porque aquí antes era todo rústico, todo de cemento Y... Y verla Es que esta es la calidad que está ahora Produce gran alegría Aquí hay algo bien especial No sé si por normativa ahora Creo que las canchas todas tienen que tener La acceso y los baños para la gente con capacidades distintas Nosotros contamos con eso Tenemos un baño para la gente con capacidades distintas De última generación Con toda la comodidad Pero sin duda los más felices con el mejoramiento de esta multicancha Son los niños y jóvenes que podrán practicar fútbol En un recinto de primer nivel Si quedó bonita Quedó reparada Si bien Bonito pato Bonito Antes era re fea, re viejita Y ahora no Está re bonita Está bacán Si, que ahí anda arreglado, está bien Estaba... todo malo Lo arreglaron, colocaron un juego nuevo ¡Ese no vale! Este es cuando jugábamos la sociedad de... De senior La categoría senior en la ciudad Mírelo él Ahí está Míreme a mí De aquí llegaba... De aquí llegaba... De aquí llegaba... De aquí llegaba hasta acá Y de aquí habían tres Raras, raras De aquí hay un cerro ¿Esto era tierra? Nosotros trajimos carretilla y con palas y picamos Y estos arbolitos fueron plantados por uno de los jugadores Claro, por los jugadores Lograron rescatarse algunos de los arbolitos antiguos que estaban acá Este es un cerro así Un cerro como ese porte Y bajaba y llegaba hasta por ahí por la cancha Y así que la cancha ya quedaba muy estrecha Por eso empezamos a picar, a picar, a picar, a picar... Nosotros Nos trazamos como meta poder recuperar este espacio Que era lo más importante que tenía la población Nos apuramos y logramos rescatar la cancha Serán los vecinos de Villa Esmeralda Como de la población Tango López Los principales usuarios de este hermosado recinto Que permitirá mejorar la calidad de vida De los pobladores del sector sur alto de la ciudad